¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un nuevo juego para el canal, estamos con Robo, con perdón, Sleep Blocks. Y en esta ocasión nos acompaña, estamos jugando con unos amigos, estamos con Testar, que ya lo conocen. Estamos también con Frost, estamos con Bri y estamos también con... ¿con quién más? Con Carlos. Vale, vale, en esta ocasión vamos a jugar un juego, bueno, como les digo, Sleep Blocks, que vamos a jugar en nivel medio y pues vamos a ver cuántos niveles podemos pasar. Voy a desmutearme para platicar con ellos y pues bueno, suscríbanse, denle un like. Sale, en el lobby, miren cómo está. El lobby sí se ve cañón, ¿eh? Ya empezaron. ¿Quién está arriba de mí? ¿Quién está arriba de mí? Ahí está, vámonos. Ya comenzaron todos. Dale. Yo ya comencé, yo ya comencé, ya comencé. Uy. ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, que aquí no tienes que tocar las líneas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No tienes que tocar las líneas o qué? Lo bueno que hay checkpoints. ¿Qué tienes que tocar? ¿Lo amarillo nada más? ¿Lo amarillo o lo verde? Entonces mejor me la llevo por acá. Ahí está, por las orillas, checkpoint. Vale. Vale. Bien, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me la llevo por las orillas. ¡Ah! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bien, ya estamos acá. Por las orillas, por las orillas. No se puede. No se puede. Pensé que se podía. Pensé que se podía. Pero bueno, vamos a seguir intentando toda la vida. Solo el amarillo tienes que picarlo, ¿no? Ahí está. Uy. Los cubos todavía no. Es mucho parkour. Ya llegué. No, otra vez me caí. Oye, aquí está muy largo el nivel. Oh, sí, ¿eh? Y aquí estoy fallando muchísimo. Por cierto, que ya tengo... ¿Qué pasó? No me acerqué. A ver, ya estoy acá. Aquí. ¿Qué? ¿O son los verdes? No sé. No creo que sean los verdes. No, no, no. Son los amarillos. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Hostia, tío. Tengo que saltar mucho antes. Mucho antes tengo que saltar. Ahí está. Bien, ya llegué. Sí. Sale. Uy. 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 No quiero caerme, la verdad. Uy. 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 Ya lo conseguí. ¿Quién? ¿Quién está por lo...? ¿Quién está por dónde están los... Los estos como...? Uy. Qué buena, buena táctica, buena táctica. ¿Quién está como en los puntos...? En los... ¿Quién está en los puntos rojos? En los puntos rojos. ¿Quién está en los puntos rojos? ¿Quién está en los puntos rojos? ¿Ya pasaron en los puntos rojos? ¿Por qué yo ando acá? ¿Quién está? Le voy ganando a... Le voy ganando a Bri. Le voy ganando a Bri. Le voy ganando a Bri. Es que aquí nada más es un poquito de precisión. Ahí está. Esta parte ya sé cómo es. Es así. Ahí está. Es así. Esto es así. Así. Ahí está. Ahí está. Bien. Sí, eso es facilísimo, ¿eh? Uy. 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 Ya lo logré. ¿Quién está en la parte rosa? Carlos está bien avanzado, ¿eh? Hola. Vas bien avanzado. Carlos va bien avanzado. No. ¿Quién es Carlos? ¿Es Carlos o Frost? ¿Quién va más adelante de mí? Ah, chinga. ¿Saben quién pienso que es? Testar. Testar es el impostor. Uy. Ahí está, chicos. Ya lo logramos. A ver. Aquí. No. Ah, que tenemos que agarrar más lo amarillo. Qué difícil va a estar esto. Va a estar muy difícil. Ahí está. Va a estar muy difícil. A ver. ¿Quién está en esa parte donde tienes que tocar nada más como unas orillitas amarillas? ¿Quién está en esa parte? Está horrible esa parte. No puede ser. Esa parte está muy difícil. Ay, no puede ser. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? A ver. ¿Qué tengo que tocar? No sé qué tengo que tocar. Lo verde no. Creo que lo verde no. No puede ser. Yo creo que es lo verde. Yo creo que es lo verde. Vamos a ver. Es lo verde. Es lo verde. Es que no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, chicos. Ya lo superamos. Superamos esta parte. Ya lo conseguimos. ¿Aquí? ¿Qué sería? ¿Puro verde? No. Es puro rosa. Es puro rosa acá. Intercambia, testar. Intercambio en primera persona, segunda persona. Intercambia, intercambia. Hasta donde la encuentres. ¿Qué es esto? ¿Es adivinar? ¿Eso es adivinar? No puede ser. A ver. Entonces sería... Sería aquí. Y acá. Sale. Sería derecha. Oye, Bri. ¿Por qué me sigues? Pasa, pasa, Bri. Pasa primero. Pasa primero, Bri. Pasa primero, Bri. No puede ser. ¿Cómo lo supiste? Eres una hack, este, Bri. Adiós, Bri. Por un poquito me iba a rebasar, ¿eh? Por un poquito me iba a rebasar. Dile. Adiós. ¡Ay! Ya me está alcanzando, ¿eh? Me está alcanzando, Bri. Me está alcanzando, Bri. Vamos, vamos, rápido, vamos, rápido, vamos, rápido. Si no, si me dejo me va a alcanzar, este, me va a rebasar, Bri. Sale, sale. ¡Uy! No puede ser. Ya iba tan bien. Ah, esta parte está difícil. ¡Ay! Vale. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! No puede ser. No, Bri. No se vale. No se vale. Tenemos que tirar a Bri. No puede ser. No puede ser. ¡Uy! No puede ser. ¡Uy! ¡Uy! Ya estaba tan cerca. Ya estaba tan cerca. Ya estaba tan cerca. Es que me adelanté. ¡Adiós! Ahí está. Bien. Aquí sería... Bien. Tenemos que rebasar. Tenemos que alcanzar a Bri. Y yo creo que... A ver. Yo creo que sí. Creo que sí la alcanzamos. Entonces. Sale. Vale. Aquí, aquí ya sé cómo me la voy a llevar. A ver. Así. 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 No. Ya lo iba a conseguir. Ya lo iba a conseguir. Ya casi. Casi lo alcanzaba. No puede ser. Hasta acá. Todavía me he rezado. Caíste. Caíste, Bri. Caíste, Bri. Vale. No puede ser. Tienes que hacer todo el nivel. Ah, es que no toqué ese checkpoint. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy regresando. ¿Qué? Ah, no puede ser. Me estoy regresando. Ya que iba bien adelantado. A ver, ¿hasta dónde me regresa? Sale. ¿Cómo van ustedes? ¿Van bien? Sale. No puede ser. No puede ser. Yo ahorita tengo antojo porque como compré pozole, tengo pozole guardado. Otra vez. Me regresé. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vale, vamos a hacer otra vez la técnica. No manches. ¿Neta? ¿Tanto así? Ya lo logramos. Uf. Ahí está. ¿Quién ya pasó por las hamburguesas? ¿Quién ya pasó por las hamburguesas? Ya lo conseguimos, chicos. Uy. No sé. Uy. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice quién va en tercero? No creo que no sé dónde dice. Bien. Entonces yo voy en cuarto, ¿no? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Voy a hacerlo en... Así. ¿Ya ganaste? ¿En serio? ¿Ya lo completaste? No puede ser. No puede ser. Ya está. Uy. Eso son espejos. Ahí está. ¿Qué difícil es eso, eh? Ahí está. Cayó, 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 chicos. Cayó, 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 brí, cayó, brí. Brí, brí, brí. ¡No! ¡No! ¡Ya lo iba a alcanzar! Maldición. Me llevaste, me cargaste y me mataste. Rayos. Tengo que hacerlo derecho. Tengo que hacerlo derecho. No. Ya casi lo cancilla. Ya me rebasó. Ya me rebasó. Me rebasó por mucho. Me rebasó por cuatro. Unos cuatro niveles, creo. A ver. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya me diste la vuelta. ¿Vas bien? No puede ser. Los nervios. Los nervios. Ahí está. Ya lo conseguimos, chicos. Este está fácil. No puede ser. Voy bien, voy bien. No puede ser. No puede ser. No. ¿Por qué me estoy cayendo? Ya iba bien. Yo creo que todos están enojados consigo mismos por no hacerlo bien. Ahí está. No la rígues, no la rígues. Ahí está. Ahí está. Ya. Ya, ya, ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Ya lo pasamos, ya lo pasamos, ya lo pasamos, ya lo pasamos. Ya tenemos checkpoint. Aquí, me imagino que es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chicos, ya lo pasamos. ¿En serio? Sale. Yo no sé dónde veo, en qué lugar estoy. ¿Alguien me puede decir en qué lugar estoy? No sé en qué lugar estoy. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. ¡Oh, se cayó! ¡Qué genial! Uy, por un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo conseguimos. Aquí viene lo difícil. Sí, demasiado, ¿eh? Hay muchísimos colores acá. Oigan, ¿alguien extraña la imagina? Aquí no sé qué color elegir. Blanco. ¡No! Es elecciones, elegir qué color. Amarillo. Amarillo, sale. Es amarillo. Checkpoint. Rosa. No puede ser. A ver, sabemos que es... Me voy por el LED y medio. Sale. Vaya. Aquí va a haber una plataforma que tiene mucho... No, no veo bien. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Sí le alcanzamos, sí le alcanzamos, sí le alcanzamos. Ya le alcanzamos, chicos, ya le alcanzamos, ya le alcanzamos, ya le alcanzamos. Pachón, si te caes, valiste. Si te caes, valiste, si te caes, valiste, si te caes, valiste, si te caes, valiste. Hola. Si te caes, valiste. Necesito que se caigan, necesito que se caigan. No puede ser. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Adiós. 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 Adiós, Bri. Ya lo conseguimos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué es esto. ¿Son armaduras? Chicos, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Y pues bueno, Vanita, espero que les haya gustado este video, este gameplay, que estuvo emocionante. La verdad que fue una carrera muy interesante, estuvo muy larga. Y lo bueno es que la completamos, y más que decir, si les gustó, un super like. Y pues nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye. Bye.